Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Joey Prieto y estamos en una nueva noticia Y es que Naughty Dog está estudiando realizar ya The Last of Us 2 Ya sabéis, mientras la mayoría de Naughty Dog se encuentra trabajando en el próximo Uncharted para PlayStation 4 Nate Druckmann y su equipo están estudiando las posibles opciones de su próximo proyecto Entre las que se encuentran The Last of Us 2 Y dice así, acabamos de terminar Left Behind, Bruce Straderley, el director y yo Y hemos estado con esto durante más de 4 años Es tiempo de darnos un respiro y de recargar las baterías Tenemos una sesión de Tormenta de Ideas, para ser honestos Algunas son sobre unas secuelas, otras son sobre algo completamente nuevo Y nos hemos pasado las últimas semanas pensando en nuevas sagas Tenemos que probar y ver, y así es como hicimos Left Behind ¿Podemos contar una historia que realmente merezca la pena sin arrepentirnos? Sin arrepentirnos, ¿verdad? Y si no podemos, ¿dónde nos inspiramos? Sobre los rumores de The Last of Us en PlayStation 4 Druckmann responde que tiene recursos limitados Es una cuestión de saber dónde está la demanda y dónde se invierte mejor nuestro tiempo Lo decidiremos cuando avancemos Así que ya empiezan a sonar las primeras campanas de The Last of Us De The Last of Us 2 O de un The Last of Us en Next Gen Y aquí estamos para contaros Para contar la última información al respecto Ya sabéis, como siempre informando la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete!